Hola chicas, ¿cómo andan? En el videito de hoy les voy a enseñar cómo hacer este diseño divino, que es un degradé con glitter. Con la uña ya preparada, con primer y base curada durante 30 segundos, lo que voy a hacer es aplicar dos colores. Yo elegí un celestito pastel y un rosa pastel. Para este diseño el degradé va a ser vertical. Lo aclaro ya que mayormente los degradé son en horizontal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bien, ya con mis dos colores lo que voy a hacer es agarrar un pincel liner, como este que es un 03, y voy a empezar a dar pinceladas para los costados como para empezar a unir los dos colores. A mano vamos a tener un wipe para ir limpiando el pincel a medida que vamos desparramando y uniendo los dos colores. Lo que voy a estar haciendo ahora es también dando pinceladas, pero esta vez para arriba y para abajo. Vamos a repetir el proceso y sin curar vamos a otra vez dar pinceladas para los costados. Y nuevamente vamos a hacerlo para arriba y para abajo. La primera capa ya estaría y ahora vamos a meter a cabina durante 60 segundos. Vamos a sacar y vamos a repetir el mismo procedimiento. Otra vez una capita de un color y otra capita de otro. Procuremos no tocar el color de al lado con la brocha para no ensuciarla. Y esta vez les voy a mostrar otra alternativa que es este pincel. De la misma manera voy a estar dando toquecitos para los costados, para los dos, para uno y para el otro. Cosa de que un color no tape por completo el de al lado. Y al igual que la vez anterior, para arriba y para abajo. Vamos a tener un wipe para ir limpiando la brochita a medida que vamos desparramando. La verdad es que con este pincel me gustó más porque cuando hago las pinceladas para arriba y para abajo, abarca toda la uña y me queda mucho mejor el degrado. Una vez que esté listo, curamos en cabina durante 60 segundos. Ahora vamos a aplicar una capita de top o de base. Elijan el que más les deje capita de inhibición. Porque ahora vamos a aplicar este glitter divino. Yo elegí el blanco porque es el que menos me iba a tapar el diseño, pero pueden elegir el color que quieran, siempre y cuando no opaque el diseño de abajo. Y ahora, con el top curado durante 30 segundos, vamos a empezar a dar pinceladas. De glitter no es necesario que el pincel tenga base o top que esté húmedo, porque el glitter se adhiere igual, ya que la base o el top que pusieron abajo tiene capita de inhibición. A mí me quedó este color así, con el glitter blanco, que tiene como una pigmentación también rosita. La verdad es que divino, me encantó. Pasé una capita de top y curé durante 30 segundos. Y bueno, espero que este video les haya gustado, que puedan hacer sus zunitas con este diseño divino, que hayan aprendido algo como siempre. Y si así fue, no se olviden de apoyarme con un like y déjenme saber en los comentarios la forma que ustedes tienen de hacer el degradado. Así que sin más que decir, la saludo y nos vemos en el próximo video.